Bueno, doctor, la verdad un placer enorme, yo no sé si nos está recibiendo bien. Perfectamente bien. Bueno, la espectacularidad que estábamos teniendo de acuerdo a alumnos, se han sumado muchos, y también profesionales de distintos puntos del país. Lo pongo en contexto, doctor, nosotros estamos en Canal 13 de Río Cuarto, hacemos sujetos de derecho, siempre desde una mirada a la nuestra, a la periodística, que tiene que ver con hechos que están vinculados con la justicia. Ese es un poco nuestro parámetro y nuestro trabajo. Y agradecerle enormemente la predisposición, el tiempo, por este trabajo intenso que hace doctor, y para empezar a hablar y empezar a trabajar sobre las cuestiones que vamos a hablar de hoy, una vida vinculada a este trabajo, doctor, ¿no? Desde chico. Desde los 17 años, así que ya llevamos dentro de algún tiempo, medio siglo, trabajando en esto. Mucho tiempo. Nos hemos dedicado a esto en profundidad, desde lo profesional, desde lo académico también. Y bueno, tratando ahora de volcar de alguna manera, de volver a hacer la devolución. Mire, yo soy hijo de la educación pública, ¿no? Mis estudios primarios, secundarios, universitarios, fueron hechos en instituciones del Estado. Y yo entiendo que todos aquellos que hemos cursado los niveles, los distintos niveles de enseñanza en la educación pública, tenemos una pequeña cuenta que saldar. Y es devolver de alguna manera al país lo que ha hecho por nosotros. Ese es el motivo por el cual, a veces, pese al costo de tipo personal o familiar que representa, creo que tenemos la obligación de ir a los medios y tratar de llevar, por lo menos, dentro de nuestras posibilidades, la mayor claridad posible con relación a los hechos criminales que están en tratamiento público, que es de alguna manera, como dice un querido profesor mío, ya fallecido el doctor Raffo, dice, no sabemos mucho de nada, decía Raffo, pero de esto sabemos un poquito más. Entonces, a partir de nuestra profesión, tratar de llevar claridad. Porque muchas veces, y esto no es un cuestionamiento de los medios de comunicación, pero muchas veces, quienes concurren a los medios, en lugar de llevar claridad, a veces confunden mucho más, ¿no? Y se generan debates por cuestiones estrictamente científicas que no lo admiten. Aristóteles decía que la verdad científica es única, no admite debate, no admite duda. Y muchas veces, insisto, se confunde a la población, y nosotros, bueno, insisto, tenemos la obligación de tratar de llevar claridad en esto. Y es lo que nos hemos empeñado, especialmente en los últimos años, donde de alguna manera participamos también de los medios de comunicación, ¿verdad? Doctor, desde chico usted siempre tuvo el sueño de ser investigador. Qué importante descubrir la vocación desde niño, qué iluminado, porque hay muchos que lo buscan y por ahí pasan toda la vida y no lo terminan definiendo. En su caso se definió de muy chico por la familia, ¿no? Exacto. Mi papá era policía, estaba en el área de policía científica, fue un modelo para mí, seguí ese modelo, fui cadete del liceo policial desde los 12 años, egresé a los 17 años e inmediatamente, sin haber cumplido todavía los 18, ya fui asignado a una dependencia de policía científica y dediqué mi vida absolutamente a eso. Primero desde lo, insisto, desde lo práctico, desde lo empírico y después desde lo académico, ¿no? Después tuve la suerte que luego de retirarme de la fuerza policial pude hacer dos posgrados en España, en la Universidad de Salamanca, uno de ellos en criminología y el otro en medicina legal y, bueno, luego los créditos me permitieron hacer mi doctorado en Estados Unidos, ¿no? Doctor, el título de la charla tiene que ver con un libro suyo que es Perfiles Criminales, ¿cómo se empieza a analizar y cuáles son los perfiles de un criminal en líneas generales como para empezar a identificarlo? A ver, primero una aclaración, el libro no es de mi única autoría, compartimos la autoría con un prestigioso psiquiatra forense argentino que es el doctor Daniel Silva. Yo al libro de Perfiles Criminales me ocupé de la arista de la investigación criminal y Daniel Silva de las personalidades. Le respondo ya su cuestión. La técnica de perfilación criminal aparece allá por los años 70 en los Estados Unidos de América, ha ido perfeccionando a través de los años, pero ve la luz allá por los años 70 donde la unidad de ciencias de la conducta o ciencias del comportamiento de la escuela de policía o la escuela de cadetes del FBI en Cuántico, Virginia, comienza a ser un desarrollo en este sentido, entendiendo como de utilidad para la investigación criminal el análisis e interpretación de perfiles de criminales conocidos. A esto se lo llama en investigación criminal lo que son los perfiles inductivos. Yo aclaro esto porque no es una cosa extremadamente novedosa. Cualquier servicio penitenciario, el de la provincia de ustedes, el federal o de cualquier otro estado argentino, lleva a cabo la generación del estudio de los perfiles inductivos. ¿Qué son los perfiles inductivos? El estudio de lo que son los delincuentes conocidos, aquellos individuos convictos, aquellos individuos que han sido condenados por una determinada modalidad criminal, son clasificados y estudiados para ver si estos perfiles pueden ser de utilidad para la investigación de hechos futuros. Hablemos de individuos condenados, con sentencia firme, cuando ya su autoría en el hecho no se mantiene en ningún tipo de duda. A partir de ahí se genera lo que se llama el perfil deductivo. ¿Qué es el perfil deductivo? El análisis e interpretación de un hecho criminal para ver si a partir de ese análisis, de esa interpretación, de esa lectura, como la queramos llamar, podemos encuadrar en algún perfil conocido. O sea, esto de los perfiles inductivos y deductivos es un tema de va y viene. Ya de los perfiles inductivos se hablaba a principios del siglo XX o finales del siglo XIX, ya lo hablaban los positivistas, escuela criminológica hoy absolutamente rechazada, salvo por individuos verdaderamente de algún criterio extremo en materia de criminología, hoy en día como los neopositivistas americanos, por ejemplo, pero es una escuela ya abandonada, ¿no? Las escuelas criminológicas hoy en día son sociológicas, pero para redondear un poquito la respuesta. Entonces, lo que de alguna manera hicieron los positivistas, y a ellos se lo debemos, Lombroso, aquí en la República Argentina, Ramos Mejía, José Ingenieros, etcétera, fue de alguna manera hacer el caldo de cultivo para el estudio de esos perfiles inductivos. Y es lo que nos permite trabajar e interpretar la escena del crimen y generar hipótesis útiles para los investigadores, ¿no? Algunas consultas. ¿En la Argentina es ayuda legal de la justicia? Sí, sí, claro. Sí, claro. Es más, como muchas veces la perfilación criminal se cede a los profesionales de las ciencias del comportamiento o ciencias de la conducta, hablemos de, para que quede claro, los psicólogos forenses, los psiquiatras forenses, yo le agrego el calificativo, si se me permite, forense, o el sustantivo sería mejor, forense, porque depende de que tengan cierto grado de especialización. Y luego, si quiere, volvemos a esto, porque es muy importante la preparación forense. Entonces, yo le decía, aquellos profesionales dentro del Poder Judicial o de las fuerzas de seguridad o del Ministerio Público que se dedican a esta cuestión, a ellos se les asigna la tarea de la perfilación criminal y tiene el valor de una prueba pericial que, por cierto, va a ser analizada e interpretada. Y, discúlpenme la redundancia, valorada por los jueces, ¿verdad? Siguen las consultas, dice, ¿se utilizan todos los países? Se utilizan muchísimos países. Hoy en día es una tendencia universal. Los países latinoamericanos, yo soy profesor en varias universidades latinoamericanas, lo utilizan o tienen la tendencia a hacerlo. Muchos llevan a cabo los procedimientos de indagación, a ver, matrices del FBI, pero ayornados a la idiosincrasia de cada país. No sirven los perfiles establecidos en los Estados Unidos de América, si bien fueron los que, de alguna manera, nutrieron nuestra formación académica, sino que deben ser ayornados a lo que es nuestra idiosincrasia, nuestro delincuente, nuestra sociedad, de alguna manera. Voy a dar un ejemplo. Es, en los criminales de comportamiento sistemático, es habitual, en los Estados Unidos de América, o en los países anglosajones, que tengan una importante carga religiosa, por ejemplo. No digo todos los casos, pero es habitual. En muchos casos esto se ve. Y, sin embargo, esto no se percibe en la República Argentina. Hemos tenido algún caso de una exacerbación religiosa, de seguir a san la muerte, etcétera, etcétera, en algún criminal de comportamiento sistemático, pero no es la norma. En general, nuestros criminales de comportamiento sistemático han obedecido más a características de tipo de delitos contra la integridad sexual o delitos contra la propiedad, ¿verdad? Doctor, me comentaba, y no me quiero ir del tema, respecto a la preparación forense. Claro, porque yo le agrego siempre, insisto, es un sustantivo, pero a lo mejor también lo utilizamos como adjetivo forense. Porque si nosotros tomamos a un médico y le preguntamos qué ha estudiado él cuando ha estudiado psiquiatría, nos va a hablar de muchos títulos de tratados de psiquiatría clínica, pero entre lo que ha estudiado no vamos a encontrar simulación, no vamos a encontrar inimputabilidad, no vamos a encontrar emoción violenta, porque estas son cuestiones forenses, no son cuestiones de la psiquiatría clínica. Yo a veces veo que algún medio de comunicación va con muy buena voluntad, insisto, un profesional en las ciencias de la conducta, un psicólogo o un psiquiatra, y lo expresan a partir de la clínica su opinión con relación a un caso criminal. Se necesita de la especialización forense. No nos olvidemos que hoy en día la carrera de medicina legal es una carrera de posgrado exigida para todos los peritos en el orden nacional para poder desempeñarse en el ámbito forense. Entonces, doy a modo de ejemplo, para hacer una pericia de cardiocirugía por un perito del Poder Judicial de la Nación, este cardiocirujano, médico cardiocirujano, debe ser a su vez médico legista, debe tener la formación forense. Esta misma formación tienen los psicólogos, por ejemplo. Tienen posgrados de formación y perfeccionamiento en el orden forense. Otros países como Perú, como Ecuador, como Chile, dan también esta... Y otros, que ahora no recuerdo, pero hablo de los que yo conozco porque son los que voy regularmente, también tienen esa formación. Por ejemplo, los peruanos los llaman psicólogos jurídicos como sinónimo de lo que para nosotros sería la psicología forense. A este tipo de formación me refería... A ver, para que quede claro, un psiquiatra clínico podrá ser perito desde la clínica, no desde la psiquiatría forense, porque... no porque no pueda hacerlo desde la incumbencia profesional, sino por no tener la formación adecuada para llevar a buen puerto su indagación. Me quedaba una de las preguntas también que nos hacían respecto a los... ¿Cuáles son los aspectos importantes para configurar el perfil de una persona? Mire, existen diferentes tipos de elementos para tener en cuenta. Cuando hablamos de un hecho criminal, de una muerte violenta, para ser claro, porque en realidad la investigación criminal, y así es como se llama, se practica ante la ocurrencia de cualquier delito, de un delito de acción pública o dependiente de instancia privada, o aún de acción privada, las indagaciones que se lleven a cabo corresponden a lo que nosotros llamamos ese proceso que es investigación criminal. El proceso de investigación criminal, como cualquier otro proceso de investigación, aún la misma investigación científica, cumple dos fases que son paralelas. Una fase lógica intelectual, que es la capacidad racional que tenemos nosotros para someter a un análisis e interpretación aquello que se nos somete a valoración en ese momento, y lo que se llama el proceso técnico-experimental, que es la batería de recursos técnicos, científicos, artísticos, o aún industriales, que nosotros tenemos en apoyatura del primero. A ver, para que quede claro. Tenemos dos fases paralelas. Una es nuestra inteligencia. La capacidad como seres racionales que tenemos de intelectualizar aquello que se nos somete a análisis. Paralelo a esto, tenemos una fase técnica-experimental, que son los recursos técnicos, científicos, o artísticos que tenemos en apoyatura de la primera. ¿Cuál es el fin del proceso de investigación criminal? El fin es la verdad. Ahora, ¿es suficiente que nosotros encontremos la verdad, o que creamos que hemos arribado a la verdad? No. Este camino a la búsqueda de la verdad necesariamente tiene que estar abonado por medios de prueba. Entre los medios de prueba que a nosotros nos permiten arribar a la verdad, se puede incluir lo que se llama la perfilación criminal. ¿Cuáles son los elementos ante una muerte violenta que nosotros vamos a aplicar a un proceso de investigación criminal? Vamos a aplicar el análisis e interpretación de la escena o del escenario criminal, el análisis e interpretación del aspecto social que tenga que ver con el hecho, y luego vamos a ver lo que nos indique la necropsia médico-legal. O sea que aquí vamos a encontrar las tres patas de la investigación criminal. La criminalística, la criminología y la medicina legal. Las tres van a confluir en el proceso de investigación criminal, y de las tres nos vamos a nutrir para el proceso de perfilación criminal. Y ahora paso a dar un ejemplo para que se comprenda cómo coagula todo esto. Vamos a suponer que nosotros llegamos a un escenario criminal. Y entonces, voy a dar ejemplos burdos, porque a veces no son tan sencillos, son mucho más complejos. Y yo encuentro que las puertas, las aberturas, están todas cerradas por dentro. A excepción de la puerta de ingreso al domicilio, donde encuentro que la llave para la apertura ha sido colocada del lado de adentro y no se puede abrir desde afuera. Yo voy a obtener un dato. El dato que voy a obtener es que lo más probable es que la víctima, si la hubiere, ella ha franqueado el ingreso al domicilio. Esta es una informa... Esto no quiere decir, me adelanto ante cualquier especulación. Esto no quiere decir ni que sea conocido, ni que sea un amigo, absolutamente nada. Pero este es un dato que yo voy a valorar para la construcción del perfil criminal. Voy a dar otro ejemplo, que ya no tiene que ver con la lectura de la escena del crimen, sino con el cadáver. Yo encuentro en el cadáver una pluralidad de lesiones de arma blanca en una mujer, en zona torácico, tóraco, abdominal. Nuestros perfiles inductivos nos dicen que esto presenta la tipicidad para un hecho de violencia de género. Este es un dato que yo voy a utilizar para el análisis e interpretación de todo el contexto. Y ahora vamos a mezclar los dos ejemplos que he dado. Yo tengo dentro de una casa de una mujer con una multiplicidad de lesiones de arma blanca en zona torácica y encuentro que la puerta fue franqueada, voy a establecer como hipótesis posible la de un delito de violencia de género o relacionado con violencia de género, concretamente de un femicidio. Continúo indagando. El análisis del escenario me da que el instrumento utilizado para la muerte, en este caso un arma impropia, por ejemplo, un cuchillo de cocina, pertenece al mismo escenario, o sea, pertenece a la vivienda de la víctima que es el escenario criminal. Entonces, esto me da otro dato y es que el arma se ha improvisado, por lo tanto, el hecho se ha precipitado. ¿Qué es lo que me indica esto? Ausencia de planificación, falta de actuación, preordenados, porque cuando alguien tiene la voluntad criminal de cometer un homicidio, lo más probable es que se nutra previamente de los medios y de acuerdo a esto voy armando el contexto de perfilación. No sé si se comprende el ejemplo que presento. Bueno, esta es la idea. Entonces, luego, todo el análisis, y ahora voy a saltear varios capítulos de la indagación, ¿no? Todo el análisis me va a llevar a lo que es mi hipótesis de trabajo, que se trata de un individuo, probablemente el autor, esa es mi hipótesis, que tuviera un conocimiento previo con la víctima, que el individuo sería del sexo masculino, porque yo a eso voy a adicionar una cantidad de información del escenario, de la autopsia, etcétera, que es un individuo que es de mayor estatura que la víctima, que es un individuo que probablemente presente lesiones en sus extremidades, producto de la exacerbada violencia con que se ha cometido el hecho, y esta es la información que nosotros le vamos a dar al fiscal, que es el director de la investigación. En base a eso, el fiscal va a ordenar una serie de medidas de investigación en ese contexto. Ahora, antes de que usted me haga la pregunta, ¿es posible que todo ese contexto, yo en lugar de verlo, en un hecho de violencia de género, yo lo vea en circunstancia de que haya ocurrido un delito contra la propiedad? Claro que sí. Por eso, lo que tengo que hacer en la perfilación criminal es extremar la cantidad de información que solidifique de alguna manera la hipótesis, pero jamás, jamás descartar otras. Y lo voy a decir a modo de ejemplo. En la República Argentina, cuando tenemos una víctima del sexo femenino o un niño y la causa de esa muerte violenta no es evidente, no es clara, jamás descartamos dos hipótesis, la del delito contra la integridad sexual y la del delito de violencia intrafamiliar. ¿Y por qué no la descartamos? No las descartamos por la excesiva o importante litigiosidad que tiene la República Argentina en este tipo de delitos. Entonces, yo le dije que otro aspecto que nosotros teníamos que estudiar, porque hasta ahora estoy hablando de criminalística y medicina legal, es el aspecto social. El medio social donde ocurre ese crimen tiene una alta litigiosidad en la comisión de delitos contra la integridad sexual, absolutamente sí, y de delito de violencia de género, absolutamente sí también. Ahora, otra hipótesis que nunca vamos a descartar, salvo que la muerte sea evidente, y no importa cuál es el mecanismo, el escenario o la mecánica de producción del hecho, que no vamos a descartar, es el delito contra la propiedad. ¿Y por qué? Por la exacerbada, litigiosidad que tenemos nosotros en los delitos contra la propiedad de violencia en nuestra delincuencia. Nuestra delincuencia callejera es muy violenta. Entonces, voy a dar un ejemplo. Me preguntaron una vez opinión sobre un crimen ocurrido en Bahía Blanca donde había, la víctima era un abogado al cual se le habían efectivizado 14 disparos con un arma de calibre 9 milímetros. Por supuesto, imagínense, un abogado se comenzó a investigar cuáles eran los casos que tenía en trámite, independientemente de sus cuestiones de tipo personal, ¿verdad? Porque alguien, me acuerdo, alguien dijo, en este país cuando hay un crimen investigan a la víctima, pero obvio que tenemos que investigar a la víctima. Estoy hablando del medio social, tenemos que saber el contexto, quiénes son sus enemigos, sus deudores, sus acreedores, amantes, si los tienen, etcétera, etcétera. Y volviendo al caso de Bahía Blanca. Entonces yo dije, ¿y por qué están descartando el robo o la tentativa de robo? Porque yo percibí en el escenario que el abogado llevaba en la mano un atallé. y entonces me dijeron porque no transportaba dinero y no se le llevaba un reloj muy valioso puesto. Y yo digo, no importa, no es que descartar el delito contra la propiedad como pasaporte al delito contra la vida. Y en su principio esto fue descartado. Voy a concluir. Fue un homicidio en ocasión de robo. Y por qué no lo abandonamos como hipótesis aunque el escenario nos muestre en apariencia otra cosa. Insisto, por la alta litigiosidad que tenemos. El abogado se resistió y el delincuente descargó el magazine completo de la pistola que era un sistema Browning 9 milímetros. El magazine completo más el cartucho de recámara suman 14. Descargó todo el almacén cargador en la víctima. Y uno hace una lectura simplista y dice no, si le 14 disparos evidentemente era un killer o alguien que tenía la voluntad criminal de matarlo. Sí, sí, tuvo la voluntad criminal de matarlo luego que el abogado se resistió al robo. Y como este ejemplo le puedo dar decenas. Entonces, antes de avanzar en una hipótesis, las que son propias del ámbito donde ocurre que esas no deben ser abandonadas. Doctor, en uno de sus libros habla de la víctima del crimen, me voy metiendo en este tema y una de las consultas tiene que ver con si un determinado perfil criminal tiene un determinado perfil de víctima. Bueno, nosotros tenemos lo que se llama la víctima determinada. A mí no me gusta llamarla ni víctima participatoria porque es una falta de respeto a la víctima. Como decir que la víctima sale a buscar la muerte y no es así. Las víctimas determinadas. ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos a ver, tenemos víctimas que tienen un altísimo grado de vulnerabilidad. Muchas veces cuando los delincuentes criminales de comportamiento sistemático, los criminales seriales, como le dicen los medios de comunicación, cometen delitos donde las víctimas son prostitutas. Empezamos con Jack el Destripador, por ejemplo, y ha habido una gran cantidad, inclusive en nuestro medio, en nuestro medio también, el loco de la ruta en Mar del Plata, por ejemplo, en los años 90. ¿Por qué? La víctima es la prostituta. Y entonces, muchas veces, desde las ciencias de la conducta, se hace una lectura de una carga psicoanalítica de tipo freudiana, donde establecen a la prostituta como simbología de la madre, una madre que, a lo mejor para el individuo, le generó conflictividad durante su niñez, su adolescencia, una madre que lo rechazaba, etcétera, etcétera. Esta es una lectura psicoanalítica que se da. Sin embargo, a veces es mucho más simple la cosa. ¿Por qué la prostituta es la víctima elegida? Porque es una mujer con un altísimo grado de vulnerabilidad. Si yo a una chica estudiante de la facultad la llamo desde mi automóvil, siendo un desconocido, obviamente, desde cien metros de distancia para que venga, seguramente no lo va a hacer. Pero, sin embargo, yo llamo a una prostituta a cien metros, la llamo y se viene y se introduce en mi automóvil sin saber lo que la está esperando en ese lugar. Entonces, ahí tenemos el grado de vulnerabilidad. Por eso, también tenemos víctimas vulnerables en delitos contra la integridad sexual intrafamiliar. ¿Por qué el niño es vulnerable? El niño es vulnerable porque se ejerce siempre un ámbito de poder sobre el niño para poder abusarlo sexualmente. Yo siempre digo en la facultad, tomo al primer alumno mío que tengo sentado en el primer banco y digo, si yo quiero abusarlo a él y lo señalo en la facultad, digo, tengo tres respuestas posibles. Él es gay y yo le gusto y está todo bien, él es gay y yo no le gusto y la cosa se complica pero él no es gay y ahí la cosa se va a complicar mucho más y probablemente si intento hacerlo termine con los ojos como mapache para dar un ejemplo simple. Pero con un niño esto no ocurre porque yo tengo un ámbito de poder y generalmente utilizo el temor utilizo la fuerza utilizo la amenaza y esto va a hacer que ese menor que es una víctima con un alto grado de vulnerabilidad sea pasible al delito contra la integridad sexual. Ahora, así como la prostituta es vulnerable el niño vulnerable también son vulnerables los ancianos y no me refiero a lo que está ocurriendo los que sí son vulnerables a la pandemia del COVID-19 sino a otro tipo de delitos a los del engaño por ejemplo durante hemos hecho un estudio de la Academia de Ciencias Forenses de la República Argentina de la mutación que ha tenido el delito en solamente 90 días desde el inicio de la pandemia y una de las modalidades que más se ha exacerbado es los delitos contra ancianos ¿por qué? por engaño porque le tocan el timbre a la casa que vienen a repartir elementos sanitarios de parte de la intendencia de la ciudad o del pueblo y así logran ganarse dentro de su domicilio y con alguna suerte de engaño le quitan su dinero o alguna joya valiosa uno de los engaños que se ha utilizado es decir se van a cambiar los billetes de dólar por los de última denominación porque los anteriores caducan previo a llamarlos desde el banco al que ellos concurren asiduamente y no han tenido más que estudiarlos muy poco tiempo o tienen un incidente también los ancianos son víctimas con un alto grado de vulnerabilidad para algunos delitos también son vulnerables los extranjeros en un ámbito desconocido cualquiera de nosotros que ha viajado mucho sabe que en un aeropuerto de otro país es vulnerable es vulnerable al engaño es vulnerable a muchísimas variedades delictivas como la estafa el robo el hurto etcétera etcétera ahora bueno estos son los contextos de el trabajo de la perfilación de la perfilación criminal a su criterio si conoce el caso de Nora Dalmaso en Río Cuarto ¿qué perfil criminal tiene quien cometió el asesinato? mire el tema es que yo estoy inhibido para hablar con el caso de Nora Dalmaso porque yo sí trabajé en el caso de Nora Dalmaso entonces por una cuestión ética y más encontrándose la causa nuevamente en trámite no voy a si me disculpan no voy a abrir este juicio dimos cuál era nuestro perfil en su momento pero ahora me encuentro inhibido de hacerlo público ¿verdad? lo único lo único que voy a decir de Nora Dalmaso es una cosa el FBI terminó dando el mismo perfil que habíamos dado nosotros con el doctor Raffo pero lo que me pareció un bochorno es que el FBI demorara más de un año cuando el caso de Nora Dalmaso desde todo punto de vista desde lo sociológico desde lo mediático desde cualquier ámbito inclusive desde lo desde lo político también ¿no? ha tenido en vilo a la sociedad argentina y el FBI se tomó su tiempo creo que innecesariamente se lo dice alguien que trabaja en perfiles criminales ¿no? Doctor en sus libros también habla de crímenes rituales crímenes sexuales algo habló recién de ese tema el tema de los crímenes rituales ¿le ha tocado investigar casos paradigmáticos que hayan quedado en su memoria respecto a este tema? Mire nos fuimos convocados por el caso de Ramoncito González en la provincia de Corrientes y hemos estudiado una cantidad de casos de crímenes rituales y quiero advertir antes de avanzar en este tema que esto no pretende estigmatizar a nadie el caso de Ramoncito González es un caso donde tienen que ver las sectas y no hablo ya solamente del caso de él hemos estudiado otros donde hay una deformación de la religión umbandista por eso advertí que no quiero estigmatizar a nadie dije deformación de la religión umbandista a la quimbandista donde se ha integrado a ese culto que tiene origen en África a el satanismo y esta mezcla ha llevado a que se ha practicado algún sacrificio humano en un ritual de estas características el caso de Ramoncito González lo digo porque tiene sentencia firme con autoridad de cosa juzgada donde la construcción de la de la sentencia gira alrededor de esto pero tenemos información de otros conocidos la policía federal argentina tiene interceptaciones telefónicas hechas hace ya unos cuantos años donde se hablaba por ejemplo se tomó el diálogo maten a la criancinha maten a la niña en una insisto en una escucha judicial hecha por orden judicial con actores de este tipo de sectas y está vinculado a la muerte de una niña personalmente me tocó trabajar en otro ocurrido en la ciudad de Merlo en la provincia de Buenos Aires donde en un altar de este tipo donde se practican este tipo de rituales encontramos y así lo determinó el laboratorio químico pericial una gran cantidad de sangre humana en los levantamos para esto los pisos de parqué que obedecían a diferentes perfiles genéticos o sea que tenemos que la sangre de diferentes personas uno de los casos fue vinculado al hallazgo de un cadáver descuartizado en el camino del buen aire donde se encuentra el proceso de reciclado de la basura de la de la ciudad de Buenos Aires bueno entre los residuos se encontró uno de los cadáveres que fue vinculado a este caso o sea tuvimos varios aunque también debo ser honesto no abundan en nuestra criminología cotidiana bien preguntaban ahí doctor respecto a aquel crimen perfecto y digo y sumo otra pregunta si siempre se puede conocer la verdad en algunos casos conocemos la verdad pero la podemos probar en otros casos no conocemos la verdad cuando yo voy a algún congreso alguna me invitan alguna jornada o alguna conferencia etcétera siempre me gusta mostrar casos donde no hemos podido resolverlo porque cuando uno va a un congreso de criminalística o un congreso de derecho penal y muestran los casos siempre contamos las ganadas nunca contamos las perdidas no 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 a mí me gusta contar las perdidas porque son muchísimas verdad siempre contamos lo exitoso es como para que el público diga pa mira que detectives bárbaros que son estos y no 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 es así a ver tenemos y luego voy a ir a lo del crimen perfecto tenemos muchos casos donde no tenemos duda desde nuestra convicción que hemos llegado a la verdad pero no hemos podido generar la prueba suficiente al menos la prueba que convenciera a los magistrados que es a quienes en definitiva la prueba tiene que valer o no no importa lo que nos nos represente a nosotros y luego tenemos hechos donde no hemos conseguido la prueba suficiente ni la mínima necesaria y tenemos otra donde ni remotamente hemos podido llegar al autor del crimen a ver uno de los hechos que más confunde es el delito contra la propiedad por eso le decía que es una hipótesis que nunca debemos olvidar o soslayar en un proceso de investigación porque muchísimos casos se dan en ese contexto y es muy es muy liviano muchas veces darle darle la lectura de un hecho de venganza personal enseguida a veces la misma policía por sacarse el peso encima de una futura investigación dice ajuste de cuentas como para llevar el tema a un ámbito de lampa y qué sé yo a ver hay muchos casos que no se pueden resolver y yo creo que una de las un gesto valiente de los investigadores es decir que no hemos podido resolverlo y a veces esto hay que dárselo al contexto colateral de la víctima muchas veces decirle al padre de una víctima como ha tocado a mí que tienen el convencimiento de que a su hija la mató la pareja y que yo decirle mire más allá de lo que usted creía no lo puedo probar y el pretor romano algunos se lo atribuyen a Heráclito hablando de los peritos dijo sapiens nil afirmat quod non probet decía los hombres sabios jamás pueden afirmar aquello que no puedan probar y eso que nos cabe a nosotros los peritos le cabe a los magistrados también cuando tienen que tienen que firmar una sentencia condenatoria o absolutoria en su caso el crimen perfecto ¿qué es un crimen perfecto? este es el problema nosotros hablamos del crimen perfecto y ¿qué es un crimen perfecto? un crimen perfecto es un crimen que ha ocurrido y nunca supe quién es el autor del hecho un crimen perfecto es aquel donde no ha aparecido nunca el cadáver un crimen perfecto es aquel donde tenemos el cadáver pero una muerte homicida ha sido simulada como una muerte natural un crimen perfecto es aquel donde una muerte violenta homicida ha sido simulada como una muerte suicida. Un crimen perfecto responde a muchísimas variantes. Podría seguir hablando una hora más de variedades de crimen perfecto. Y muchas veces el más perfecto de los crímenes es aquel donde se ha condenado a una persona por la autoría del crimen y en realidad es inocente, que en algún caso en nuestro medio ha ocurrido. Entonces, como hay muchas variedades de crimen perfecto, yo cuando me dicen, ¿existe el crimen perfecto? Yo digo, ¿de cuál estamos hablando? Ahora, todos estos, todos estos responden, ya que hablamos de perfiles, a un perfil. En general, el perfil es que no ha sido bien investigado. O no se han agotado las medidas de investigación. Luego usted me podrá preguntar, y habiéndose agotado las medidas de investigación, ¿puede ser que no se lleve al esclarecimiento del crimen? Sí, sí, puede ser. Concurren cosas tan caprichosas, muchas veces el clima. A veces, un criminal desorganizado, que es aquel que deja mucha evidencia física en el escenario criminal. El escenario criminal es un lugar descampado, a lo mejor, o un lugar asilo abierto, donde cayó una tormenta que duró horas. No va a tener un indicio biológico, no va a quedar indicio en las ropas. La tormenta, a lo mejor, se llevó el arma homicida que había quedado en ese lugar. Entonces, hay muchas circunstancias que pueden concurrir a que un hecho no se puede esclarecer. Doctor, se habla muchas veces del tiempo para investigar. Dicen que el tiempo perdido por ahí es fundamental para llegar a la verdad. ¿Cuál es el tiempo y si esto es real? El que dijo eso fue Edmond Lockhart, uno de los padres de la criminalística, ¿no? Los dos grandes padres de la criminalística fueron el juez Hans Gross, allá por fines del siglo XIX, en 1894, con su sistema de criminalística, y el otro fue Lockhart. En 1939, Lockhart era una mente superior, era biólogo, abogado y médico. Fue jefe de policía de Lyon en Francia y él dijo, Lockhart dijo, Edmond Lockhart dijo, el tiempo que pasa es la verdad que huye. ¿Cuál es el tiempo? Mire, le voy a dar un ejemplo, que es el que uso yo para dar clases en la facultad. Dicen que el Papa Julio II, el conocido como Papa Guerrero, le encargó a Miguel Ángel, un poco como capricho, le encargó a Miguel Ángel que pintara la Capilla Sixtina. Digo como capricho porque Miguel Ángel en realidad era escultor y el Papa que admiraba las esculturas de Miguel Ángel, Miguel Ángel estaba en Florencia, lo mandó a traer a Roma, decía que un artista de esa capacidad indudablemente tenía que ser un buen pintor. Es más, todo esto es un relato en un libro que hay sobre esta dualidad de las dos personalidades, la de Julio II y la de Miguel Ángel, que es de Irwin Stone. Irwin Stone nos cuenta que el Papa Julio II se sabía enfermo, sabía que su vida ya tenía un pronto límite. Y Miguel Ángel, que el libro de Stone se llama La agonía y el éxtasis, la agonía del Papa Julio II y el éxtasis artístico de Miguel Ángel. Entonces dice que el Papa, que quería haber terminada la Capilla Sixtina antes de que sobreviniera su muerte, iba todos los días, llegó un momento que iba todos los días a la Capilla Sixtina y lo veía a Miguel Ángel pintando los frescos en los andamios que se habían armado ahí y le decía todos los días, Buonarroti, ¿cuándo la terminarás? Y dice que Miguel Ángel lo miraba de allá arriba y le gritaba, ¿cuándo la termine? Porque él buscaba la perfección artística. Muchas veces rompía todos los frescos recién pintados porque no le satisfacían a él por su éxtasis artístico. Entonces lo mismo la investigación criminal. ¿Cuándo se termina? ¿Cuándo se termina? ¿Cuándo llevaremos a cabo todos los medios necesarios? Más allá de la vemencia que nosotros tenemos, de la ansiedad que nosotros tenemos. Mire, a mí me tocó participar en una investigación justamente hablando de la perfilación criminal, nos tocó con el doctor Daniel Silva, el psiquiatra forense con el que hemos escrito dos libros juntos, ¿no? Este de perfiles criminales y uno sobre homicidios seriales. Porque Silva y yo éramos los dos profesores en el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina, del cual soy egresado y al cual le debo mi título de grado, ¿no? Que decía que yo soy hijo de la educación pública. Vuelvo al tema. La universidad nos manda a colaborar con la Policía Federal, porque la universidad es un expresidente autárquico, nos manda a colaborar con la Policía Federal en el caso del tirador de Belgrano. Se habían producido los tiroteos en Belgrano con la muerte de un chico llamado Marcena, que era un estudiante. Pero la división balística de la Policía Federal había establecido que había habido cinco tiroteos hechos con una misma pistola marca Versa de calibre 380. Así que no dudaban de que es muy probable que se encontrase enfrente a un criminal de comportamiento sistemático. Yo me acuerdo que se mantenía en reserva, pero rápidamente surgió que los cinco tiroteos habían sido gestados contra personas muy jóvenes. Y uno de los grandes temores que tenía la Policía Federal en aquel momento era que el tirador abriera fuego a la salida de una escuela secundaria, por los cuales se empezó a filtrar la información de que las víctimas eran jóvenes, porque en estos casos hay que alertar a la población vulnerable, ya que hablamos de vulnerabilidad. Y mientras tanto la Policía Federal en secreto montó un gigantesco operativo de personal de investigaciones que, vistiendo ropas de civil, protegía los colegios secundarios a men de poner personal uniformado, también en los colegios secundarios de Belgrano, porque era la territorialidad de los de estos donde se producían estos hechos, para disuadir al tirador que viera personal uniformado, más allá que había muchísimo personal de investigaciones. ¿Verdad? Todo esto, todo el trabajo investigativo que decía la Policía Federal, obviamente se mantenía en reserva. Había un esfuerzo, yo percibía, y aclaro que yo no soy funcionario de la Policía Federal, pero percibía un esfuerzo increíble de la Policía Federal volcado a prevenir que fuera a haber un nuevo tiroteo y a procurar la detención, la aprehensión del tirador de Belgrano. Cuando todo esto pasaba, del último tiroteo, habían pasado cinco días. Y un titular de un diario de tirada nacional en la República Argentina, en tapa decía, cinco días y todavía no lo han detenido. Y yo no me acuerdo si eran cinco días o siete días, perdóneme, porque a lo mejor la memoria me traiciona. Y nosotros que estábamos todos sin dormir, me consta que la gente de la Policía Federal, de la Comisaría 33, la División Homicidio del Departamento de Policía, estaban de la mañana a la noche pendientes de esto, decía, una semana y todavía no lo han detenido, como si uno no lo detuviera porque no quería hacerlo. Bueno, esta ansiedad, pero esto no es una crítica al medio, yo lo que pienso, esta ansiedad que todos tenemos cuando se trata de una investigación de un hecho criminal. A quien me pregunta si la autopsia da indicios de un perfil criminal, absolutamente, lo dije. Dije que la necropsia es uno de los elementos que estudiamos en los casos de perfilación criminal. Y di un ejemplo de eso, la mujer con una pluralidad de lesiones de arma blanca de acuerdo al informe de necropsia. Entonces, vuelvo a este tema. Toda esa demencia, esa ansiedad que tenemos, no debe evitar que nosotros tengamos la espera prudente para los tiempos científicos. A ver, por traerlo al ejemplo del COVID-19, todos quisiéramos que la vacuna estuviera hoy, ¿no es cierto? Bueno, pero, y hay, no sé, creo que como 30, me han ilustrado amigos míos médicos, los forenses me dicen que hay como 30 laboratorios en el mundo avanzadísimos, más allá que está muy avanzado la Universidad de Oxford, está avanzado Pittsburgh, está avanzado los israelíes también, creo que los mismos españoles tienen un proyecto que está bastante avanzado, y hay otros más. Más allá de esto, la ciencia tiene tiempos. No es que la vacuna la generamos hoy y la podemos comenzar a estudiar. Todos quisiéramos que estuviera hoy, queremos terminar con la pandemia, queremos salir, queremos volver a viajar. Yo suspendí varios viajes académicos que tenía, ya tres llevo, que no he podido materializar, pero bueno, tenemos los tiempos científicos. A ver, una pericia de ADN demora lo que es necesario que demore, hasta que completen un kit para mandarlo al secuenciador, hasta que se haga la interpretación de lo que dice el secuenciador. Todos quisiéramos que el ADN estuviera para mañana, pero no es posible. Hay que esperar los tiempos científicos. Todos quisiéramos que el Automatic Fingerprint Identification System nos sacara que la huella que nosotros hemos hallado en el lugar del hecho parcial corresponde a tal persona. Pero tiene sus tiempos. Y muchas veces la ficha no está cargada en el sistema y hay que comparar con los sistemas de otras provincias o de la nación, etcétera, etcétera. Así que, como le decían al Papa Julio II, le decía Miguel Ángel, ¿cuándo se termina? ¿Cuándo se termina? Dice, por favor, venga un día a la Facultad de Derecho de La Plata, a dar una charla. Es un placer escucharlo en cada explicación. Dice Lola, ahí que escribe. A Lola, todos los años voy a La Plata. Me invita al Colegio de Magistrados del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, el Colegio de Magistrados de La Plata, y voy al Colegio de Abogados de La Plata, todos los años. Todos los años, en el mes de junio, mayo, junio, este año, estamos pandemiados. Así que seguramente vamos a hacer algo online, como esto que estamos haciendo ahora. Doc, ¿en qué país a su criterio se trabaja mejor en conformar perfiles criminales? Y trabajan muy bien los americanos, trabajan muy bien los canadienses. Los canadienses tienen el BINCLAD, un sistema computarizado muy bueno, así como los americanos tienen el BICAP, el Violent Criminal Appliction Program, porque hoy en día hay mucho auxilio. Los británicos trabajan muy bien. Son los países, los australianos también, ellos fueron los creadores de todo esto. A ver, en el año 2005 se llevó a cabo en San Antonio, Texas, un concilio internacional que estableció nuevos parámetros para la investigación de los perfiles criminales. Esto fue publicado en un despacho, en el año 2007, un despacho del concilio que se llamó Transpectivas Multidisciplinarias para Investigadores, donde se cambió mucho los criterios de investigación criminal. Es más, con Silva tuvimos que sacar una nueva edición de nuestro libro de homicidios seriales, justamente, porque adaptarlo a estos nuevos criterios. Insisto, siempre los mejores expertos son los de los países anglosajones, sin ninguna duda. Bien. Ahí nos escriben, dice, los casos que no se pueden demostrar culpabilidad del autor, sabiendo quién es el autor, son los que dejan un sabor amargo en un investigador. Sí, bueno. Sí, pero una cosa no tenemos que olvidarnos, ¿no? Que nosotros somos profesionales. Los hechos criminales no nos deben afectar en lo personal, porque si no nos van a quitar la objetividad que nosotros tenemos que tener. Más allá de eso, uno siente determinada frustración. Y es por eso que muchas veces es conveniente cambiar de investigadores. Nos metemos en temas respecto a aquella frustración que decían de saber quién es el culpable y no poder probarlo. Y usted ha dado bien definido desde lo psicológico, que a uno no lo impacte. No, más allá de la frustración que nos genera en lo personal, muchas veces no haber concluido exitosamente una investigación, muchas veces la subjetividad nos cabe a nosotros también. Más allá de que uno es profesional, que tiene una formación, una trayectoria de muchos años, la subjetividad también nos afecta. Y a lo mejor nos hemos centrado en una única hipótesis y nos negamos a lo mejor a tomar las otras. Entonces, mire, yo voy a dar un ejemplo. El caso García Belsunce, donde hubo condenas inclusive. El fiscal original tenía la convicción de que el criminal estaba dentro de la familia o vinculado a la familia de María Marta García Belsunce. Menciono el caso García Belsunce porque es un caso muy conocido, ¿no? En el que me tocó participar. Participamos junto con Raffo hace ya muchos años, pero poco creo que van a ser, como 20 años. Y mire qué curioso, el fiscal estaba centrado en eso. Hubo una condena, etcétera, que revisada por la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires la echó para atrás y absolvió. Y la nueva fiscal, que ahora tiene a cargo la causa, llamó a indagatoria por el móvil del crimen en ocasión de robo. Entonces, con esto que quiero dar, dar como ejemplo que muchas veces hay que cambiar de investigador porque se ha centrado en una hipótesis y tiene una especie de negación inconsciente. Esto no, yo no hablo de actos cooperativos, ni mucho menos. Una negación inconsciente a tomar otras. A ver, cuanto más experimentados estamos, más tendencia vamos a tener a no comprar lo primero que se nos aparece. Yo a veces miro para atrás en mis años juveniles como investigador forense y yo decía, qué rápido que yo compré esta hipótesis, a lo mejor, y me refiero a hechos que no hemos podido esclarecer, a lo mejor hubiera estado, y bueno, inclinarse o profundizar mucho más otra y procurar indagar mucho más en ese sentido. Porque agotada la prueba convencional, como la prueba instrumental, pericial, de confesión no hablemos porque se trata de un hecho con autor desconocido, pericial, instrumental, testimonial, agotada esa prueba, decimos, bueno, no tengo nada. Pero yo procuré explorar mucho más, generar más pruebas, generar más prueba instrumental, procuré generar más prueba pericial, procuré generar más prueba testimonial, o me quedé con la prueba tipo que surge de hecho o de práctica cotidiana y ya pasamos a otro caso nuevo. Bueno, el hecho de que haya un nuevo investigador hace que muchas veces estas vertientes de pruebas sean abiertas y se explore mucho más y han surgido evidencias en casos criminales después de muchos años, precisamente cambiando de investigadores. Insisto, cuanto más especializado está el investigador, más tendencia tiene a no comprar una sola hipótesis y a tener un abanico abierto dentro de las razonables del hecho que se nos somete a análisis. Yo siempre, cuando empiezo a hablar de las hipótesis, a ver, a veces tenemos algún funcionario político, nosotros devenido un investigador policial, como este es un país donde todos son detectives, entonces me acuerdo que decía ese funcionario, decía, no descartamos ninguna hipótesis, y eso se ha instalado, no descartamos ninguna hipótesis. Bueno, a ver, tengo un robo a un banco donde entran los delincuentes y una mujer grita porque se asusta y le pegan un tiro, a mí me gustaría descartar al ejército revolucionario irlandés, por ejemplo, que tuviera participación en el hecho, ¿verdad? Buscarían los delincuentes de la AMPA local, ¿cierto? Entonces, no descartamos ninguna hipótesis, es medio liviano decirlo. Era una forma de salir al cruce a la prensa y decir, no descartamos ninguna hipótesis. Nada, nada. Vamos a tomar las hipótesis razonables del hecho que se nos está sometiendo a análisis, ¿verdad? Doctor, hablando de... Usted mencionó algo de los delincuentes actuales. ¿Cuáles son los perfiles de los delincuentes de hoy en Argentina? Mire, nosotros tenemos un delincuente con una altísima virulencia que está estrictamente relacionado con el consumo de sustancias psicoactivas. El consumo de sustancias psicoactivas que penetran mucho más a la sociedad que está en estado de marginalidad. No me refiero a marginalidad delictiva, me refiero a marginalidad social. Este consumo de sustancias psicoactivas genera daños muchas veces de tipo irreversible en lo orgánico del individuo. Ya no hablo exclusivamente de lo psicológico, más allá que con lo psicológico también tiene que ver. Este contexto de marginalidad, sustancias psicoactivas, conflictividad de tipo social va a generar un delincuente muy, muy virulento. Esto, por supuesto, tiene que ser analizado en cada caso, pero también se da en un contexto sociocultural particular. Y voy a un ejemplo. Estamos extremadamente preocupados. Usted mencionó un libro mío, La víctima del crimen. Yo ya lo... La víctima del crimen. Ahora va a salir una nueva edición en poco tiempo, pero la edición original, principio del tercer milenio, donde ya estábamos preocupados por los crímenes de género. Ya estábamos advirtiendo allá que la escalada de los crímenes de género estaba incrementándose en nuestro país y que la cifra tendía a aumentar permanentemente y eso nos preocupaba mucho. Bueno, hoy la cifra con relación a lo que veíamos hace 20 años atrás, o 16 años atrás, que es cuando salió la primera edición del libro La víctima del crimen, ha llegado hasta límites verdaderamente exacerbados y parece no detenerse. Hoy, por imperio de este confinamiento al que nos obliga a la pandemia, estamos prácticamente en una mujer muerta producto de esa violencia de género cada 24 horas, pero no se toma en cuenta las mujeres con lesiones gravísimas o graves. En general, estamos tomando las muertes nada más. Este fenómeno de exacerbación de violencia, a su vez, tiene que ver con conductas de imitación producto de la mediatización de los actos, de los delitos violentos, y esa mediatización es hipermediatización, también es un elemento que va a tener que ver con los perfiles criminales modernos, y por supuesto en un contexto sociocultural muy complejo. Cuando hablamos de las motivaciones, y ahora estoy tomando como modelo para responder su pregunta, el de los crímenes de género, en un contexto donde no existe una motivación para el crimen de género, sino una multiplicidad de motivaciones que van desde lo social, van desde lo comunitario, van desde lo cultural, hasta del individuo particular o de las relaciones interpersonales. Entonces, todo ese contexto hace que tengamos tantos lugares para atacar que sea prácticamente imposible, o sea, no tenemos un perfil que obedece al criminal de género, sino muchos, entonces hace que tengamos imposible atacarlos para generar medidas de prevención que sean útiles, que sean eficaces. Claro. Doctor, última consulta y agradeciéndole su tiempo, somos cautivos y más en esta etapa de las series que vienen en formato Netflix, Cuevana, bueno, distintas plataformas donde uno puede ver series de investigación que se emitían en canales de cable hace, en los 90 y hoy son puror. Y allí vemos mucha participación en series que tienen que ver con Sicarios, veíamos la situación de Colombia y demás. ¿Cuál es el perfil del Sicario? Porque creo que se ha elaborado uno para la serie, y otro es el real. ¿Cómo lo analiza usted ese tema? En realidad estamos, con los Sicarios estamos con un fenómeno muy interesante. Me tocó hablar de Sicarios justamente para la Universidad Nacional del Litoral que yo estoy dando en Santa Fe, en la Universidad Nacional del Litoral, estoy dando un diplomado en investigación en investigación criminal. El sicario es un individuo que es producto de la moderna, a ver, si bien el sicariato existe desde la antigua Roma, es más, los orígenes del sicario se remontan del sicario institucional, por llamarlo de alguna manera. O sea, lo que yo llamo homicidio sociedad anónima, que son estos individuos que cobran dinero para cometer un crimen, se remontan al año 1090 en Medio Oriente, donde está ahora Irak, donde surgió una secta que se los conocía como los consumidores de hashish. La traducción del consumidor de hashish al idioma local era los hashishins, washishins, washashins, y de ahí viene la etimología de los asasinos para las antiguas clasificaciones italianas que devienen de las clasificaciones a su vez romanas. ¿Qué es el asesino? Es aquel individuo que mata por precio promesa remuneratoria, ¿verdad? Este es el contexto del sicario al que yo llamo homicidio sociedad anónima. Luego tenemos una segunda categoría de sicarios que son los sicarios asalariados, que eso sí, y ahora retomo el hilo de la conversación original, son aquellos individuos que se encuentran formando parte de organizaciones criminales. Nosotros llamamos el sicario asalariado, el individuo que está en la nómina, que es el que es común que veamos en las organizaciones criminales italianas, como la mafia, la estira, la andraguita, la camorra, o la sacra corona unita, o la versión americana de esto que es la cosa nuestra, que es el individuo que responde a una organización criminal. Y luego tenemos otra variedad de sicarios que es el sicario por ideología, que pongo como eje también dentro de una organización o estructura criminal que tienen vertientes terroristas, y pongo como ejemplo los individuos que pilotearon y tomaron los aviones que atacaron a las torres gemelas, ¿verdad? Entonces, estas son las tres variedades de sicarios que tenemos. Y este sicario se ha ayornado a los tiempos modernos. El sicario ha tenido siempre dos conceptos, el concepto de la indivisibilidad, o sea, es indivisible para ser sicario, el individuo que ordena o el individuo que paga o el individuo que contrata, al que nosotros llamamos habitualmente autor intelectual o autor mediato, y el que ejecuta, el sicario, al que nosotros llamamos autor directo o autor material, ¿verdad? Este criterio de indivisibilidad va unido a otro criterio, que es el de invisibilidad. El sicario toma su nombre del individuo que utilizaba la sica, el hombre daga, el hombre de la sica era para los romanos. A ver, hoy si nosotros hablamos de un sicario, hablamos de un crimen por encargo y cerramos los ojos, tenemos la versión hollywoodense de un individuo que enrosca un silenciador en una sofisticada pistola austríaca o una pistola alemana, ¿verdad? O el individuo que está subido a un piso en la altura y a través de una ventana entreabierta ajusta un fusil de precisión con una mira telescópica. Esa es la idea de Hollywood, pero en aquellos años en la antigua Roma el sicario debía aproximarse a su víctima porque lo que se utilizaba era o el envenenamiento o el arma blanca. Entonces, para utilizar el arma blanca había que aproximarse como lo mataron a Julio César aunque no fue un sicario, lo mataron los otros senadores romanos, inclusive su amigo bruto, ¿no? Pero bueno, así fue la muerte. Se aproximaron a él y lo apuñalaron. Entonces, el sicario debía ocultar entre sus armas el arma blanca y aproximarse a la víctima. Este era el fenómeno del sicario. Entonces, debía ser como invisible para la víctima. La víctima no debería percibir el peligro. Ese criterio de invisibilidad que han mantenido los sicarios ahora lo vemos totalmente modificado. vemos a Popeye, el que fuera jefe de sicario que falleció ahora, creo que este año pasado, que fuera jefe de sicario de Pablo Escobar, dando conferencias pagas, por cierto, en cuanto medio de comunicación existe desde la cárcel y luego que egresó de ella, transitando por todos los canales de televisión, filmando para History Channel, Discovery Channel, dando cátedra de cómo cometía sus crímenes y qué sé yo, y vemos a jóvenes sicarios, porque el sicariato ha tenido una juvenilización delictiva, jóvenes sicarios que se sacan fotografías y las suben a las redes sociales exhibiendo sus armas, los vemos en Instagram, los vemos en WhatsApp, en Twitter, etc., publicitándose. Bueno, estos fenómenos es cómo ha evolucionado el perfil de sicario a través de la historia criminológica universal, ¿verdad? Doctor, ha sido muy amable por su tiempo, básicamente, se ha sumado muchísima gente, agradecerle enormemente la posibilidad de poder charlar un rato desde este lugar y esperemos que cuando el COVID-19 pase nos podamos encontrar por lo menos en Córdoba, en alguna charla mano a mano para seguir hablando. Ah, por supuesto, yo voy mucho a Córdoba justamente por mi actividad académica, así que va a ser un placer. Un saludo afectuoso para todos desde Buenos Aires porque he visto que se ha integrado gente de todo el país. Un saludo para todos y a quedarse en casa dentro de lo posible. que se ha integrado en casa. Un saludo para todos y a quedarse en casa. Un saludo